¿Compositora? ¿Eres muy exigente con la cantante? ¿Cómo compositora? Fíjate, como yo soy la cantante y la que lo siento. Exactamente. Fíjole, no soy tan exigente, porque fíjate que hay una cosa que he aprendido del arte. Si uno exige mucho, a veces no sale. Hay que hacerlo a veces espontáneo, porque espontáneo como que se demuestra más y sale una magia increíble, llega el momento en que la gente dice ¡Ay! Se la pasará y no, es la espontaneidad. Yo siempre he creído que el arte es el que tiene que ser espontáneo, no exacto. Para darle más magia, más amor, más...